La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días para hacer este rito, entonces he sido formado por mi abuelo desde el sanador, hasta ceremonias, todo eso, pero también tengo formación metodista, los oripos iba al culto y todo lo demás, pero después, después del Vaticano este obispo convoca y yo me vengo a la aventura, no sabía ni persignar, ni quiera firmar en comunión, de tal manera que yo vengo y llego a ese pueblito de Laja, el obispo me recibe y otros jóvenes más, esa primera noche era la noche de la tarde, la misa se realiza, los hijos del campo, vamos por curioso, para mirar la comunión que ofrece el obispo, decimos, mira esa cosa rara, porque ponen, será nórfico, cómo será, no, también haremos colas, hacemos colas, sacamos la lengua y nos ponen, ya está, sin saber que es primera comunión y nada de eso, después de ahí atrás, después de la misma conversación, mire, pues se ha hecho como algodón esa cosa, no, así como religiosos, ponen desde los años 70, después yo me acostumbré porque yo he estado formado como entonces en la fe cristiana, en la fe de la biblia y todo lo demás, y entonces me he acomodado del año 70 hasta el 81, pues terminando la teología, que me he llamado, yo iba a ordenar a mis sacerdotes, pero por esta cuestión de cultura y todo lo demás, quise ser sincero, que no es su sincero, no, pero Dios sigue insistiendo, me llama hasta ese viejo, no, de tal manera que el 90 y, el año 92, el año de auge de la celebración, los 500 años, yo he formado muchos yatines en Tijuana, o sea, después de 6 años de formación, para llegar a la celebración a los 500 años, aunque yo he estudiado varios de los consagrados con mi abuelo, yo también tengo mi señal para este servicio de nacimiento, no, entonces desde el 92, cuando yo me he consagrado como yatine a medianoche del 21 de junio, pues el 22 de junio celebramos el ayuno y Guaymán, en la auge, ¿no? Y bueno, yo digo, ahora, mi obispo, ¿qué va a dudar el diácono, no? ¿Qué va a decir si yo estoy consagrado como yatine? Mi esposa, ¿qué va a decir? Noventa y dos, noventa y dos, a dos mil dos, hago muchos ritos clandestinos, que no se lo entere el obispo y todos los tres mil dos, ¿no? Pero poco a poco, ya, en dos mil dos, viene mi ordenación diaconal, ya mi ordenación me ofrece, ordena mi diácono, me ordena diácono, y en esa ordenación fue la presencia de iglesias evangélicas, un metodista aymara, uno mismo un metodista aymara, uno mismo un interano aymara, un bautista, ¿no? Y así, y poco a dimitreros, ellos decían, el hermano Cancho está, no está haciendo bien, porque está desorientando a la iglesia, pero mucha gente. Yo lo consagré, decía Román, a los dos, sino con mi poncho, con mi chula, a la de mi esposa, así, sobre la coque, esa es la consagración, mi consagración, sobre la ubicada, porque estaba muriendo de auge de ser aymar y todo lo demás. Cuando me consagraba como diácono, al obispo le sabe, yo también estaba preocupado, ahora soy allí, que amo, Jesús, tú no más sabes lo que es, lo que me estoy comprometiendo, porque es muy delicado, que es brujo, es reconocido de brujo. En ese momento, lo que estábamos en sínome, al obispo le dio el testimonio de inculturación, que yo sé todo eso. El obispo dice, ya que han dado mucho testimonio del calismo de inculturación, en este momento, le nombro asesor del tema de la iglesia inculturada, porque estamos en el signo diocesano del alto, el primer signo diocesano. Me da la tarea de organizar todo el año, tema de iglesia inculturada. Ese tema me favoreció todo el año salir de la clandestinidad, poco a poco hablar de la coca, hablar de la pachamama, hablar de ricos, poco a poco. Después ya entré en el cústico ya. Hoy doy muchas conferencias, ceremonias en seminarios, en universidades, en la obra, y tantas veces hago en la lengua católica, en la asumispa de Quilcochabamba, si no sigo al menos a las asocianos, si no sigo a muchos convivibles. Ya soy conocido, ¿no? Un tanto soy conocido, más que todo, entre bromas, soy doblemente descarriado soy yo, doblemente descarriado, porque en la asamblea de los diosesanos y sacerdotes, me dicen, Calixto, Calixto, ¿dónde acabarás tus pachamamas con tus hijos? Estás confundiendo a la iglesia, te estás descarriado de la iglesia, si, entre serio, entre bromas, me molesta, ¿no? Ya. Pero cuando estoy también con los amigos de Evo, historiadores, con sus amigos de Eves, ¿no? Me invitan a la iglesia. Y te digo algo, cuando Calixto te has descarriado de la comunidad original, ¿hasta cuándo vas a ser utilizado para el Vaticano, laboratorio? Estás llevando a la sabiduría del Vaticano. De manera que vente, y allí una vez formaremos, ta, 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 ta. Entonces, por eso se doblemente descarriado. Pero me necesitan. La iglesia tantas veces me llama, me envían a la India, por ejemplo, me da la bala para presentar los seres cristianos, los seres humanos. El gobierno me ha invitado ahora mismo para este cambio climático que va a haber en Tikipaya. Especialmente firma de Evo y transgrediría me invitan para que hable de estas dos invencias, dos fidelidades, ¿no? Me necesitan por tanto, por los dos lados. Bueno, entonces, por eso soy grino, por un lado soy diácono, pero también por otro lado soy sacerdote y madre, ¿no? Eso es, es un proceso también, desde los años 70 hasta acá encaminado, no es de la lucha en la vida. Pues, este cambio ahora, pues por eso voy profundizando, rescatando, rescatando, con mucha investigación. Más que todo desde la práctica de la vivencia. Sí, el sacerdote y madre es lo que en Quechua se conoce como yatiri o jambiri, en total, ¿no? El yatiri es el sacerdote. El sacerdote, el yatiri es algo general. Eso todos usamos, ¿no? El yatiri, ¿no? El que sabe. Pero dentro de eso hay especificidad. Hay yatiri en la dimensión sólo salud, sanaciones. Hay yatiri que se lo hacen de lectura de la coca, ¿no? Lectura de las venas, ¿no? Hay yatiri ritualistas sólo, ¿no? Para la naturaleza. Hay yatiri, ¿no? En otra dimensión del mercado, y así. Entonces, hay varias especificidades. Pero todos nos conocen sólo diatiri, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, yo soy el asquichí, el que restaura la salud, ¿no? Y más allá, yo no me meto. Yo tengo que respetar, ¿no? Entonces, el yatiri es algo genérico donde adentro hay varios servicios específicos, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, ahora nos conectaremos. Yo, como cristiano, ahora yo tengo algo, no adorando a Dios, ¿no? O sea, sino bajo la mirada de Dios, la restauración de buena relación entre la humanidad y la naturaleza. Y Dios mira que por su, desde la fe cristiana, su creación humana, la naturaleza, se pone en enhorabuena. Enhorabuena, rescatan la paz. Entonces, yo pienso que mi padre, para sus hijos que se desculpan, reconcilian, mi papá está feliz. Entonces, eso es lo que yo explico a los obispos, ¿no? Entonces, ahora, la otra medalla, la otra, el rostro de la medalla es, es ya, con nuestros yatiri, ya como mercado, ya, ¿no? Apagos, hacen lo que quieren, utilizan la gente, borrachera, ¿no? Solito, ahí se explica, esa es otra realidad. Más conocemos ahora eso, ¿no? Ya, utilizan, son astutos en otras palabras, a veces a la gente desesperada, utilizan, ¿no? Entonces, nosotros estamos buscando la esencia en el fondo de nuestros dictos, el mensaje, ¿no? El mensaje. Por eso tengo la oportunidad de poder explicar esto de esta ceremonia, ¿no? Entonces, recordaremos, por lo tanto, este rito que vamos a hacer es restaurarnos con la agua, con la tierra, con las plantas, con los animales, con el cosmos, enhorabuena. Es una manera de defender a la madre tierra, ¿no? Tenemos tantos ritos de defender a la madre tierra, ¿no? Entonces, como cristiano, pues, los que puedan libremente acompáñenme, pedir permiso de Dios, permiso, nosotros decimos de los santos, de los ángeles, permiso de la madre tierra, ¿no? De permiso de esta institución para poder iniciar esta ceremonia. Nos concentraremos. En toda ceremonia, el tema es concentrarse, conectarnos, ¿no? Conectarnos. Conectarnos. Entonces, yo les invito a ponernos sus manos así. Esto es nuestro señal de conectarnos del recuprimiento. Dios Padre Santo, baja pues del cielo y salga de la madre tierra. Dete a conocer que tú eres el Dios creador. Y nosotros, desde nuestras culturas, desde nuestros ritos, milenarios, manifiéstate en eso. Que estas ceremonias hagan que purifiquemos, en el transcurso del tiempo, especialmente a los propios indígenas. en esta universidad con nuestros hermanos compartamos, rescatemos esta espiritualidad en otra cultura tú en la cultura hebrea y nosotros desde la cultura inmada por eso María representado por la vida de la copiña le saludamos por intercesión en esta noche y por esta ceremonia Dios te salve María y bien eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte Amén en tu santo nombre vamos a desviar esta ceremonia en el nombre del Padre Santo Amén Muy bien vamos a tener en muchos momentos de Hayaya Hayaya quiere decir viene a ver de esto en todo lo que vamos a encontrar una franja al medio a los dos lados los dos colores igualitos ¿no? el medio expresa el Ja Hayi el aliento de vida ahí está la historia la espiritualidad la causa por la vida todo en este Ja aquí dice ya 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 con el primer ya decimos afirmamos esta causa afirmamos la vida afirmamos la lucha la búsqueda el proyecto ¿no? con otro ya reafirmamos de ahí viene Hayaya quiere decir afirmar y reafirmar la causa de la vida la causa de tu estudio la causa de tu servicio ¿no? pero de ahí viene Hayaya es un lenguaje muy espiritual ahora está discriminado sobre los políticos no nos hay veces gritando Hayaya ¿no? ¿ya? entonces vamos a tener cada tanto decir Hayaya es que vamos a ir proclamando la vida Hayaya Hayaya cada cosa que vamos a poner Hayaya Hayaya ¿no? en nuestras comunidades más lejanas de las ciudades pues siempre están gritando a las autoridades Hayaya 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 es proclamar en el modo cristiano proclamar el reino de Dios el reino de la vida ¿no? y la vida cuando se dice la vida no solamente la vida humana sino la vida cósmica ¿no? proclamar la convivencia cósmica ¿no? muy bien entonces ya nos hemos preparado ayer ahora vamos a entrar en el tema de purificación antes cito una pregunta ya si cito la pregunta hace un momento has mencionado a Dios creado como Dios de feo antes de que llegaran los conquistadores con esta imagen divina ¿a quién nombraban nuestros antepasados? ¿en vez de ser Dios? yo ahora como cristiano se te incluye ¿no? pero antes de llegar a los cristianos se hablaba solo a la naturaleza solo a la naturaleza ¿no? porque ellos nuestros abogos no concebían criatura alguien nos ha creado o no no existe ¿no? porque el caos que hemos hablado ayer el caos que es habíamos existido siempre y seguiremos existiendo hasta lo infinito ¿no? aquí tenemos esta hierba de Tama de Romero y otros más espinas y otros más son estas hierbas solo exclusivo para purificar llamado en el mar aciar mesa negra ¿no? sahra mesa eso es un lenguaje desde la cristiandad descriptivo ¿no? sahra mesa del diablo o algo así ¿no? esta mesa negra no se puede utilizar estas hierbas para otra cosa solo es para purificar a la casa a la planta a la persona en este caso ¿no? para purificar ¿no? por ejemplo aquí hay de Tama con este de Tama yo recuerdo por ejemplo mi madre daba luz a su agua cuando sangra una persona ahí viene mucha energía negativa energía de muerte viene ¿no? por eso se defendía cuando daba pato toda la noche le cuidaba antes ¿no? le cuidaba para que no venga espíritus malignos ¿no? yo recuerdo mi mamá durmiendo ahí mi papá me dejaba en la puertita con un palito y así así vas a sonar cuidado que entre espíritus malignos a tu mamá mi mamá espíritus te lo decían vas a sonar siempre cuida bien espíritus malignos y ya está mi papá llega y a veces ahora se van a jugar y ya está ¿no? ahora cuando alguna persona muere por ejemplo a mí me toca dos veces lavar el cadáver lavamos y siempre pedimos ahora trae agua de retal o sin agua de sonrén o sin agua de ayuda pedimos con eso lavamos primero el cuerpo como japoncidio y todo lo demás pero hasta hacemos ritos que no nos transmita su espíritu maligno el cadáver ¿no? entonces oye cuando muere y hay sangre rápido vienen espíritus malignos por eso en el velorio siempre hay que envolverse con algún negro porque por los cabellos vienen esa noche en el velorio entran por los cabellos espíritus malignos por eso se envuelven pero antes pero lo lavamos y con agua de retal lo encogramos al cadáver lo vestimos entonces de aquí sacamos esas ciencias ¿no? y por ejemplo la noche del velorio viene alto espíritu maligno por eso el conviviente hijos tienen que envolverse y no tienen que dormir tienen que luchar el espíritu maligno ¿no? muy bien otro lado podemos acordar la mañana con los instrumentos que van a ver esto hay varias maneras de purificar con esto muchas veces ponemos a la familia que está peleando desgracia desgracia lo purificamos ponemos carbón entonces le hablamos le encargamos nuestras desgracias estoy con pena estoy nervioso estoy enfermo de la nada se niego así le hablamos a las hierbas después tenemos nuestro aliento ya está quemamos otra cosa pisamos quemamos así lo di humedamos toda la casa es una manera es una manera de purificar a la familia y a la casa la otra manera es hacemos bien agua y ahí metemos y ahí con un trapito le lavamos a la persona en su mayoría el cabello luego los manos los pies lo seamos nomás pero siempre con la mano izquierda con la mano izquierda es lo que sacamos los títulos malignos ahí iremos atrás eso es otra manera cada uno y ese agua frutado lo hacemos escapar porque está concentrado ahí toda la desgracia de la familia la otra forma es aspirando lo que vamos a tener ahora es llevar la nariz y aspirar el color que entra a tu cuerpo no es de lejos mirar sino llevar preferiblemente más a tu nariz aspirar que entre tu cuerpo y te limpie mientras aspiras vas avisando estoy nervioso estoy tensionado estoy enfermo tú sabes estoy asustado tengo mala gana avísale los pecados también hemos sido infieles a la esposa hemos engañado tengo un alejo que no me da ganas de pagarle no cosas así los pecados avisando entonces tiene el poder de limpiar al final que has avisado vas a dar tres veces saliendo no es cuatro tres veces no lo vas a pasar así voy a ir recorriendo recorriendo como somos bastante vamos a un poco entonces entonces prepárense para su limpieza y no solamente tuyo sino tienes que pensar en la esposa en el hijo en tu amigo que estás impotente de poder solucionar el problema de tu amigo que te cuenta no sabes que hacer pues tú tienes que también hablarle limpiamelo a mi amigo limpia a mi esposa limpia mi casa toda esta ceremonia nunca debe ser individual siempre vamos a meterlo toda la comunidad entonces les pido concentrarse ¿ya? todos hay veces uno puede estar ahí después de la cadáver no, por favor entraremos dentro la ceremonia de purificación ¿ya? entonces vamos a ir pasando así más o menos calcularemos esto ¿ya? esto va a recorrer por aquí a ver esto va a ir aquí y así voy recorriendo a la izquierda ¿no? y aquí entonces lo demás lo pongamos en la actitud de silencio de recordar la energía que hay en mi vida la energía que hay desgracias que me persiguen me siento amenazado me siento desanimado desmoralizado la enfermedad que nunca se me sana eso personal y luego pensar en la familia en el equipo en la esposa la mamá papá ustedes nomás saben que ellos necesitan ser purificados por mediar el pipí y llevar la nariz seria porque hay que disfrutar el olor que tiene que entrar tu cuerpo aspirar ¿no? tiene que entrar el olor ¿no? llevar la nariz si no no tiene sentido tú tienes que vivir el olor ¿no? y pensar en tu estudio también hay algo que te pide hay algo que no funciona a pesar de que tienes todo pero no tanto medio desanimado tu estudio hay algo que es necesito ¿no? 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 Gracias. Gracias. Nos concentraremos ahora en que tu ser quede purificado, esta instrucción quede purificada, tu familia quede purificada y todo lugar donde caminamos con que convivimos quede purificado. Concentrate, mira la película de todo y todo lo tuyo quede purificado, si esta sin el cierre de los ojos, concéntrate. Tú tienes espíritu para ti, para ti, para ti. Salve todo espíritu malino, salve toda energía negativa, salve toda muerte, todo accidente, todas malas intenciones. Concentrate, concéntrate. Mira, tu familia eres enfermo, tienes atención a tus amigos. Nosotros concebimos que ya está concentrado y nuestros abuelos antes que usarían. Ahora usamos el alcohol. Con esto creemos que muere, ¿no? Con la mano izquierda, continúa toda amenaza de la vida, al cosmos, a toda la parcha. En la fe cristiana, toda la creación quede purificada. Y esto, muchas veces llevamos siempre en algo negro, ¿no? Que no vuelva más. Que no vuelva más. Y yo llevo mayormente a los cerros para que ahí se purificen. Y luego, ahora van a bajar sus cositas y voy a pasar su océano con algo en tu mano. Y tú te lavas y el cabello es el que tienes que rociar, símbolo de que quieres purificar, ¿no? ¡Vamos! 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 sentir que estamos limpios por el poder de estas plantas siempre el cabello hay que suceder con la energía negativa tenemos purificados muy bien ahora tenemos que sentirnos como nosotros nos hemos confesado con conciencia limpia purificados eso siempre yo para todas las naciones especialmente de llamar hayos lo primero que es purifico después restauro a la persona traumado asustado todo eso y para toda enfermedad lo más importante es la purificación bueno en la conferencia que estaba dando no olvidé vinito no pero para quemar eso no es como no vamos a quemar ahora vamos a buscar la manera como de desearlo muy bien ahora estamos purificados escaso el ambiente y todo eso ahora vamos a entrar en la congregación de la humanidad esta es la pancha el nido divina la alta entonces nuestras hermanitas por ejemplo cuando van a un copiño se compra una velita tiene tres hijos tres velitas compre tres velitas compre Luisito Miguel y Juanito entonces al Luisito pues antes de prender pone su nombre rocia su cabellito entonces se concentra todos el ser de su agua y le dicen dale todo bien así dale todo bien todavía tiene su nombre la Juanita así otro agua también pues hoy día es un plato así pero la gente todavía vive lo hace se concentra en esto está intermediario entre la persona y la mamita ya intermediario de la misma forma ahora la boca vamos a agarrar y bueno escogí doce hojas cuatro hojas es para que te represente a ti a tu ser cuatro hojas que representa a tu hijo tu hija esposo esposa papá mamá en los cuatro hojas que representa a toda la humanidad todos nuestros rectores profesores todos ¿no? entonces escogemos estas hojitas y bueno no es no es importancia grande siempre pequeñitos ya sean doce hojas una vez frutado así va a estar frutado agarramos y vamos a ponernos aquí cuando me da el cabello y el sudor se concentre todo nuestro deseo nuestro proyecto nuestra sociedad toda nuestra expresión te va a descartar la fraude entonces vamos a poner huevo aquí entonces ahí estás tú en medio de la coca en esta fiesta de restauración entonces nos acercaremos un puñado de poquita llevamos su asiento y su asiento para su descanso después llevar a su asiento puñalito y la coca que solo se puede consumir se puede ficiar es parte de la ceremonia bienvenido pues voy a entrar aquí hermano muchas gracias los abuelos siempre desde el mundo va a seguir vacío o no vacío a un evento a una ceremonia siempre debes llevar algo sin tratar de buscar nueve chiquititos roquitas pero que sean roquitos sanitos que sean doce mojas muy bien hermano y los demás pues vayan pichando gracias hermano pueden volver a levantar un poco más lo que más o menos va a volver a traer también para no michar por ahí gracias Gracias. Muchos cantorólogos nos dicen, ustedes más que la boca. Nosotros no mascamos coca, fichamos. O sea, el consumir esta coca, mascar sería convertirla en objeto, es un sentimiento castrado y convertirlo en objeto. Pero la coca es el otro sentimiento, por lo tanto, ¿cómo se puede decir? Porque cuando nos dicen los indios más que la boca, nos castran toda la ceremonia en toda la dimensión espiritual, nos hacen convertir en objeto. Gracias. 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 Sentadito. Siempre tienes que tomar las dos manos agarradas. Gracias. 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 Les voy a dar estos misterios. Estos misterios ya son para expresar nuestra ofrenda, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Gracias. Las voy a dar a cada uno, la día de hoy quiero agradecer. Y cada uno se concentra. Gracias por su vida. Gracias por su vida, por la salud, por el estudio, por la venta. Gracias por su vida, por su vida, por su vida. Entonces los demás que vengan, las traen sin ambas. Esperamos. Algún otro rato podemos tener un taller de explicación de estos elementos. Cada uno tiene su significado. Más información que tenemos que ver en un año. En el momento de escribir, No puedo hacer más. No puedo hacer más. Puedo hacer más escuros. Entonces, nos concentramos en nuestra acción de agradecimiento. ¿De qué quiere decir gracias a la vida, a la naturaleza, a todo otro sin viviente, a Dios? Gracias por todo lo que hemos recibido. Pues ahora vamos a dar nuestro cuerpo al híbrido y traer, llenado, todo aquí, con tu propia mano. Gracias. 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 Concentrense ahora, pensando en la institución, ¿no? La institución que tenga salud, que tenga economía necesario, que tenga ocasión de muchos servicios como a las hormigas trabajar, que tenga fuerza espiritual del cielo, que tenga lo necesario de ser una humanidad y todo lo demás. nos concentraremos y ahora denadito cuatro veces entreganlo ponenlo aquí al denedor así en sí no, 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 no que son esas cosas que acabas de poner con nombra sencambakan ese no es este no es, es olita de vodka, olita de plata, decimos nuestros abuelitos en la Biblia, el profesor un Stateb barley dá todo lo que tiene frente a un hijo que él da sus obras lo que Jesús observa esta es la mujer que ha dado todo lo que tiene mientras que el hijo pone lo que le sobra de la misma forma los abuelitos siempre se muevan en hojitas para el tiempo de hambre entonces está lo último que tenemos a la madre en tierra eso simboliza esas hojitas bueno, no quiero mucho cantarles ahora aquí tenemos sebo de carne nuestro abuelo dice Diosito con su inculturación ahora darnos un corazón sensible porque con el calor se sensibiliza que nosotros tengamos un corazón que sepa intuir este a mí me gusta sonriente pero el que sabe intuir tiene de dónde intuirse en su cara está sonriente pero tiene graves problemas sabe intuir, sabe leer él está sonriendo pero está enfermo entonces ya lo tenemos muchas veces nosotros por eso vamos a poner para tener el corazón sensible para intuir y poder apoyar al vecino, al amigo que te cuenta sus problemas y poder darle una manito desde nuestro corazón todo aliento de vida ruina, ruina, ruina queremos tener un corazón sensible poder apoyarnos uno a otro nos quedamos impotentes frente a la realidad aquí tenemos el licencio con el licencio cuando se llama todos los lugares donde ha caído los daños ¿no? con el licencio llamamos esa energía junto con los daños porque esa energía del cielo ahí está vibrando y si nosotros nos acercamos como pecadores con nuestro capricho pues choca pero si nosotros nos acercamos con fe con el ámbito de perdón entonces nos acoge ¿no? entonces se ha conocido el lugar de los daños que de acercarse es que nos acercamos con nuestro capricho humano ruina, ruina, ruina vengan todos los lugares que acá en los daños antes de estas construcciones estas rampas estos celos ríos lugares de aguas lleno de esa energía y nuestros antepasados siempre llamaron respetaron tomaron en actitud de veneración pero menos hoy nosotros ya descuidamos controlamos unos pararaños ¡Jaya ya! ¡Jaya ya! ¡Jaya ya! aquí tenemos un copado con este copado vamos a llamar a los ángeles de esta tierra muchos apólogos dicen ¿y quiénes son los ángeles en esta tierra? son los impedidos desde el nacimiento aquí la persona que tiene seis dedos de nacimiento es un ángel que tiene mucha energía de sanación en el pie pues tienen seis dedos ellos tienen mucha energía los que tienen dos o tres estrellas en la cabecita los que tienen lunares los que son desganderaditos los que tienen batido su lado ¿no? esos son señales de Dios presencia de Dios que siguen nosotros los milizos trivizos abuelitos de cien años ¿no? ellos tienen mucha energía mira como hasta lo de vez ¿no? en la Biblia encontramos que los hebreos lo tienen como impuros a ellos enfermos a todos ellos mientras la cultura inmada lo tienen puros ellos son puros nosotros somos impuros siendo sabintos no cumplimos lo que debemos cumplir ¿no? ellos tienen mucha vibración en sus manos pero hay veces en nuestra cultura es triste se recogió a todos ellos ahora sí objeto de que coma hasta su muerte ya cuando ellos debían estar en las muertes no los tengo desde el indígena poniendo manos besando porque ellos tienen mucha energía ¿no? cuando se vienen al centro que ellos ya han observado adelante vamos a recoger ellos son los que van a poner las manos a los peregrinos porque tienen mucha energía que vivimos ¿no? por eso los tablos en su lenguaje de la oración dicen son ángeles en esta tierra la presencia de Dios en esta tierra y no hay mal o no hay mal o no hay mal los espaldas los que tienen todo su cuerpo maltratado en la cibista tienen desfiguraciones todos ellos vengan aquí se apanten de nuestra fiesta no sean que estén marginados a ustedes nos va a escuchar el Dios de la vida dicen nuestros abuelos nuestra petición es a ustedes nos va a escuchar nosotros somos pecadores impuros así y aquí tenemos esta piedrita murio murio cala de sigma pedrita de sanación que representa para llamar a todos los sanadores ¿no? a todos los terapeutas tenemos nosotros mucha terapia de sanación hay gente que tiene que sabe sanar con una mirada hay gente que sabe sanar tomando la vena estás tus riñones están mal estás desfriado estás nervioso tienes gracia el día pasado así yo no tengo ese don de lectura pero hay gente que tiene ese don de terapia ¿no? hay gente que con una mirada te sale con una palabra te dice tal cosa entonces los callaguayas los parteros todos ellos son se llamaban son esta piedrita con una con una con una a ver todos los parteros todos los tantas terapiotas que tenemos abuelitos y abuelitas estos que hemos llamado los impedidos que tienen manos de sanación tenos este mano de sanación aquí tenemos la ramita delgado del monte como está prohibida entonces nos tienen que vender etcétera así con esto vamos a llamar a toda la energía de la amazonía la energía de los catálices la energía de los ágones la energía de los ríos la energía de esas culturas de tierras bajas la energía de esos ríos toda la energía de tierras bajas que vengan allí por medio de este lado que nos conectamos aquí tenemos aquí tenemos en este papelito de estaño llamado pan de oro pan de plata cuando se habla de oro y plata no se habla de pan material sino de mención espiritual por eso todo es de los que culturas es oro y plata ojita de oro ojita de plata ¿no? sapito de oro o sapito de plata pan de oro pan de plata cuando se habla de oro se habla de dimensión de energías espirituales ¿no? entonces esto es en la dimensión masculino de alto de oro ahí hemos hablado con un espíritu roviga 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 toda la fuerza de la fe de los de los barrones brille como este oro y toda la fuerza de la de la dimensión femenina brille como esta plata que en un godea esta dimensión espiritual muy bien y a la hora las vamos a dar estas flores estas flores simbolizan tu proyecto de vida ¿no? también una cosita de la mitad siempre un poquito de vida así tal vez así y también sí sí esta flor que les vamos a dar esta flor florece con las energías del cielo espiritual pero también con las energías de la madre tierra por eso nosotros no solo somos materia sino lleno también de la dimensión espiritual ¿no? entonces tu proyecto de vida florezca en el marco de la espiritualidad en el marco también de la realidad histórica de la realidad de la materia pero eso es solo con la dimensión material no nos quedamos yo tengo un equipo no lo necesito yo tengo un plata yo no lo necesito hay veces de fe no nos fiamos en las energías espirituales de Dios entonces cuando les voy a dar van a contemplar que tu estudio florezca que tu trabajo en el futuro florezca y tu proyecto florezca pues con esas esas cosas son las cosas que tú lo vas a hacer a mí entonces les doy las cuales ustedes dan su concentración mirando con cada persona tenemos nuestro proyecto de vida ¿no? ¿puede ser cualquier florezca? no clave clave con uno o dos en muchas ocasiones se exige el otro cuadro muy menudo que hay ya entonces contemplemos contempla mirando tu proyecto de vida que florezca en el marco espiritual y en el marco también humano es el conocimiento es el proyecto que se ha orientado desde los antepasados desde el cielo y por eso llamamos así a la joven la joven venga a la realización de ese proyecto que no sea su acto como tuyo sino proyectado desde la creación y ponemos un cubo a proyección que no aquí pasamos una tirada hacia el centro Gracias. 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 Esta lana de color simboliza, hay gente que quiere decir, la vida es lindo, dice, está feliz con plata, sin plata, hay gente más brillada de la vida. Pero hay gente que estamos descontentes, aunque haya plantas aquí, hemos enviado una planta que sufrir, descontentes, ¿no? Hay gente que celebra la vida, sonrida en la vida, ¿no? Entonces, esta lana de color es para expresar, llamar, la sonrisa de los abuelitos, la sonrisa de las aves, la sonrisa de los peces, la sonrisa de las flores. Hay gente que ya sonríe, a pesar de problemas, ¿no? Y vamos a poner aquí alrededor. Entonces, ahora nos concentraremos llamando las sonrisas de las aves, llamando las sonrisas de los peces, como que alegría dentro de la agua. Llamando las sonrisas de los peces, como que alegría dentro de la agua, llamando las sonrisas de los abuelitos de los 80, 90, 100 años, llamando las sonrisas de toda la iglesia, de toda la pacha. Y agarramos ahora, javen, javen, yaven, 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 yaven en la iglesia, de aquí, en la institución a cada uno de ustedes, y en cuanto más salieron. Gracias. Ya, y como es el banquete espiritual, aquí tenemos, le llamamos en el mar, este es su cubierto, su luchara, su ordenador, su kirinche, le llamamos, con eso van a comer, porque este es un plato de comer un banquete espiritual, le decimos que no nos hace falta nada, así que el banquete sea, enhorabuena, aquí está su luchara, su cubierto, su tenedor, no nos hace falta nada, así que es una linda fiesta, este banquete espiritual. ¿Cómo se llama en el mar? ¿Cómo se llama en el mar? En el mar lo llamamos Chiu Chivisa. Chiu Chivisa, Chiu Chivisa. Bueno, ahora, ¿estamos de bien? No, pues son de bien, que las misteriosas tienen, es un chara, si no, expresa su cuchara, expresa su tenedor, expresa su cuchillo. Entonces, que coman cómodamente. Ahora, bueno, les voy a sacar una foto de aquí, porque ya lo vamos a tapar con ese churio. Es decir, el hombre en armonía, el hombre con la naturaleza de la armonía, el hombre vive en paz en todo el cosmos, porque ayer hemos hablado de la convivencia cósmica. La convivencia cósmica. Pues ahora, les visitamos con esta cultura espiritual. Le decimos, hallaga, hallaga, que todo sea en la abuela. Esta fiesta espiritual que ustedes nos han invitado, ahora hemos preparado, que todo sea en la abuela. Que la vida sea como esta mesa, floreciendo. Hallaga, hallaga. Hallaga, hallaga. Muy bien. Hemos podido explicar todos los símbolos. Esto es un esquema general para la salud, que en este esquema se obedece, cuando se ponen otros elementos, para la construcción un poco diferente, podemos hacer una construcción, para un estudio, para que mi hijo estudie bien, y nos ponemos también otros elementos, así. Pero esto es un esquema general. A este esquema se obedece todas las otras ceremonias para los animales, los animales, los seres, todo eso, ¿no? Entonces, hay que pensar que esto es el suma hamai, causa, ¿cómo se llama? Suma causa, ¿no? Suma causa, la convivencia cosmética, ¿no? Muy bien. Antes, pues, hemos pensado que no hay espacio para quemar, ¿no? Y también un poco, hay muchos sacerdotes y cosas que todavía no entienden, entonces, que no se provocara, que estamos haciendo brujerías, cosas así. Es muy delicado, pero yo puedo conversar con nosotros. Eso, eso, pues, si es que hay que quemarlo después. Claro. Ahora tendríamos que ir a algún lugar, con leyes preparar un altar, quemar, ¿no? Y, pues, ahora lo vamos a poder. Ahora, yo estaba pensando, de repente, alguna posibilidad en la casa de alguien mañana en la tarde. En mi casa se puede, en mi casa se puede decir, ¿dónde es su casa? En la Santa Cruz, en el centro de Padilla. No, también. ¿Por qué? Porque ahí quemamos, en el quemar también hay otra ceremonia. Hay que recibir el fuego, el rostro de todo lo que vive en la pacha. Tenemos que hablar de un monito cristiano, recibir el rostro de toda la creación. Entonces, hacemos el rito, nosotros estamos llamando uno. Después quedamos así, por ser durado. Que impregne lo que es recibir uno. Otro, es, lo llamamos la imála Jarpier, es por recibirse. Para decir, recibimos, en algo así. Por recibirse en su billetera de dinero, en su celular, en su anillo. ¿No? Entonces, recibirse. O, otra vez quedarse así, que se emprenda lo que hemos recibido. Luego, recibir el coraje del espíritu, la energía espiritual. Que hoy llamamos ánimos ajayos, ánimos ajayos, ánimos ajayos. Para que tengas coraje, ánimo, dinamismo, creatividad. Todo eso, en su espiritual. Recibimos el fuego, otra vez quedamos. Y en el cuarto momento, es recibir la salud. Que debe entrar por las fuentes de las manos. Pues en la noche del año nuevo, a la madrugada. Ya, pues salimos, que entre por las fuentes de las manos, toda la energía divina. Pues mañana, igual que el fuego está ardiendo, vamos a recibir. ¿No? Y luego, después, dejamos, celebramos, después nosotros. Celebramos el Haggad. Proclamamos la vida. Proclamamos la restauración, cosa interna. Proclamamos la convivencia, cosa interna. Con eso, terminaríamos. ¿No? Entonces, si tú ofres en tu casa, indicas, y lo ven, lo llevamos. Ahora, esta noche, dejaremos, no más en algún lugar. Y mañana, de aquí recogemos. Y si vas en tu casa, pues, ahí lo organizamos. Los demás conversamos. Pueden traer a la ropa de enfermos. De tus enfermos. Sopa de algún amigo que está en grave problema. Entonces, para ellos, realizamos, que se han estado en esa ropa de enfermo. Entonces, en este momento, ¿qué daríamos? ¿No? Te hemos traído un pequeño agua. Ya. Entonces, esta poquita, siempre me recoge. Para que no se quiera perder. ¿Cómo me pide nada? 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 ¿Cómo me pide nada?